Hola, yo soy Guillermo Murillo, juego para las Fuerzas Básicas de la Asociación Deportiva San Carlos para alto rendimiento, juego la posición de delantero y esperamos que toda la afición vaya al estadio esperemos ser 12 en la gradería y ojalá que todo el estadio se tiñe de rojo para volver a primera edición